Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro La Tregua de Mario Benedetti una reseña o un comentario sobre este libro que les tengo pendiente hace mucho tiempo pero no había tenido la oportunidad de poder grabarlo así que ahora me encuentro acá sentada en mi sillón para poder conversar sobre este libro antes de comenzar con el video voy a pasar a invitarlos a que se puedan suscribir al canal si es que no lo han hecho todavía ya que le den click a la campanita acá abajito o en alguna partecita para que Youtube les avise cada vez que yo subo un video y además los dejo invitados al club de lectura de navegando entre libros que es un club de lectura solamente a través de redes sociales donde hacemos también comentarios quincenales, les dejo el link acá abajo en la caja de descripción por si quieren unirse además, esto sí que es lo último, los invito a que puedan pasar a la fotografía que les voy a dejar acá en Instagram link abajo obviamente, para que puedan dejar su suposición sobre mí y poder grabar un video próximamente sobre lo que ustedes los seguidores de este canal suponen de mí y poder comentarlo, obviamente ahora sí, bueno ahora sí vamos a partir con el comentario de La Tregua de Mario Benedetti La Tregua fue escrito en 1959 como les decía por el autor Mario Benedetti está situado en Montevideo, Uruguay y fue escrito a modo de diario personal donde nos presentan al personaje de Martín Santomé me voy a permitir leer algunos nombres de personajes porque no los recuerdo todos Martín Santomé es el personaje principal de este libro como les decía, tiene 49 años y es viudo el diario está escrito a modo de forma muy personal, comenzó a escribirse el 11 de febrero de 1958 y terminó de escribirse el 28 de febrero de 1959 en este diario nos presentan también la idea de Martín Santomé de poder jubilarse de su trabajo entonces el personaje principal lo utiliza a modo de descarga para poder contarnos, para poder desahogarse cómo se siente con el tema de la jubilación, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las cosas lo siento, es que pasó mi gato cuáles son las sensaciones que tiene él con respecto al tema de la jubilación el hecho de estar jubilándose a esa edad y los años que lleva trabajando y así y así que el tema de la jubilación es un tema súper importante para nosotros los seres humanos creo yo, sobre todo para aquellos que llevan toda una vida trabajando dentro de una misma institución o de una misma empresa también en este mismo diario nos vamos enterando de que Martín Santomé es el padre de tres hijos que se llaman Blanca, Jaime y Esteban sin embargo ellos no tienen una muy buena relación ya que con el tiempo se han ido distanciando y han hecho cada uno su vida y en el fondo solamente se reúnen para las situaciones familiares comida, celebraciones, etc. pero no existe una relación o no existe una buena relación entre padre e hijo dentro también de este mismo diario personal nosotros nos enteramos de que Martín Santomé tiene una relación o comienza una relación, un romance con una chica de 24 años que trabaja en la institución, en la empresa donde Martín Santomé lleva mucho tiempo trabajando y de la cual se va a jubilar el nombre de este personaje es Laura Avellaneda siempre me ha costado pronunciar su apellido, lo lamento entonces este diario personal que comenzó con la idea de contarnos acerca de la jubilación de Martín va pasando poco a poco para contarnos acerca del romance que él tiene con Laura y la manera en la que se trata, la manera en la que va creciendo su relación es una relación bien paulatina porque obviamente él tiene este tema de la edad él tiene 49 y ella tiene 24, o sea básicamente podría ser su padre entonces hay una serie de situaciones que le generan a él y que es obvio que le generen en el sentido de cómo poder acercarse a ella y en el fondo este enamoramiento o este romance que se va generando con el tiempo yo tenía muchísimas ganas de leer La Tregua porque es un clásico de clásicos yo nunca la había leído, nunca había leído nada de Mario Benedetti y se generaron dos iniciativas durante este año, por lo menos que yo conocía que se basaban en leer el libro cada día en que coincidía con el calendario actual una de esas iniciativas la formó Carl y otra la iniciativa la formaron los chicos de ¿Qué leemos hoy? si es que no me equivoco, bueno todos los links abajo en la descripción y me animé también a leerlo por eso, sin embargo no me aguanté, quise seguir leyendo porque necesitaba saber respuestas, necesitaba terminar este ciclo con La Tregua porque fue un libro que si yo lo miro desde muy lejos, o sea si lo miro desde arriba es un libro que no me gustó nada tiene una serie de situaciones que me generaron mucho ruido tiene una serie de actitudes del personaje principal que no las puedo entender sin embargo, yo digo como lectora de clásicos, tanto que me gustan los clásicos y siempre he pensado que los clásicos tienen que analizarse desde el punto de vista del escritor el momento en el que fue escrito, el tema de la sociedad en la época y una serie de situaciones que lo hacen al libro ser clásico pero con el tema de La Tregua no puedo dar mi brazo a torcer es un libro que me molesto mucho en diferentes situaciones que ya les voy a estar comentando vamos a comenzar con lo positivo acerca de La Tregua si me disculpan voy a... por una parte tenemos el tema de la narración la manera en la que Mario Benedetti nos narra el libro la manera en la que nos va contando la historia el hecho de que sea un diario personal pero que a la vez también sea un diario que tenga una conexión con los lectores a mí me gustó mucho fue un tema, fue un asunto que lo encontré muy muy interesante se nota de verdad la calidad de escritor que es Mario Benedetti ahí anda Ragnar paseándose esperemos que no sé cómo mi planta no, mira, di hola Ragnar, hola el tema muy positivo que tiene este libro es la manera en la que Mario Benedetti narra la historia súper bien contado nadie puede decir que Mario Benedetti es un mal escritor el hecho de que sea un diario personal pero que aún así como les decía tenga una conexión con los lectores tenga una manera de poder conectar toda la historia eso a mí me gustó mucho disfruté leyendo este libro no por la historia, no por la temática que trataba sino que por la manera en la que estaba escrito eso me gustó mucho, lo que me gustó también y que rescato como algo súper súper positivo de la tregua es que es una historia de una vida normal, de una vida común y corriente nos presentan al personaje de Martín con todas estas interrogantes acerca de qué es lo que va a hacer en su tiempo libre con tanto tiempo de ocio, qué es lo que va a hacer ahora en adelante de su vida un minuto, tengo un café y me da miedo que se tome el café porque este gato es muy salvaje entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de preguntas, de interrogantes son súper comunes a su vez también nos habla sobre una historia de amor que aquí voy a quizás a decir algo que más adelante voy a retractarme pero si lo vemos desde arriba es una historia de amor donde el hombre se siente un poco más tímido de poder acercarse entonces también es como, no sé si es de la vida normal, común y corriente pero se puede entender un poco vamos a hablar sobre lo negativo de este libro, sobre las cosas que a mí no me gustaron bueno, por una parte tengo escrito el tema de lo chocante, entre comillas que puede ser la diferencia de edad entre cada uno de los protagonistas o los protagonistas de este romance la diferencia de edad que existe entre Martín que tiene 49 años y Laura que tiene 24 o sea, a mí me chocó un poco saber que tenían tanta diferencia de edad y que ella podría ser su hija sin embargo, sí existen casos de personas que se enamoran, que tienen esa edad y que tienen una buena relación y que se llevan súper bien y que su amor es real entonces, como que eso a mí me genera un poco de oye, no entiendo que tengan tanta diferencia de edad pero a la vez es como que, oye, sí puede suceder entonces es un poco como, entre negativo y positivo otro punto negativo que fue lo que a mí menos, 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 menos me gustó de este libro fueron los comentarios machistas que existían sobre uno de los personajes de este libro que obviamente no les voy a decir quién para no poder decir spoilers pero hay uno de estos personajes que es que hay y se emiten muchos comentarios machistas en torno a la personalidad de este personaje en torno a la sexualidad de este personaje y de verdad eso me molestó mucho hay una cita que de verdad me impactó la manera en la que está escrita me impactó la manera, el odio que se puede traspasar hacia el personaje eso fue un punto que de verdad me molestó mucho todos estos comentarios homofóbicos en torno al personaje era como, oh por Dios, o sea, es que no lo entiendo y aquí es como donde yo les decía que los clásicos hay que leerlos bajo una situación bajo una mirada diferente viendo el contexto social, viendo el contexto en el que fue escrito sin embargo, como les decía al inicio de esta reseña en este punto yo no puedo dar mi brazo a torcer me pasa que no acepto ningún comentario machista ni ningún comentario homofóbico de ningún libro y esto es un claro ejemplo que a pesar de ser un clásico que a pesar de que le guste a todo el mundo estos comentarios de ese tipo me bajan todos los humos por el libro me parece que el autor da su modo de entender la vida con estos comentarios machistas con estos comentarios homofóbicos que de verdad me sorprendieron mucho o sea, es como que se traspasa un odio como les decía tremendamente, tremendamente fuerte los comentarios machistas que se realizan son en torno a la relación de Martín con Laura estas situaciones donde él pretende ser el salvador de ella ser el salvador del mundo de Laura y no se le permite tampoco ejercer ningún tipo de pensamiento el autor no le entrega bueno, por una parte hagamos un paréntesis hay que entender de que este es un diario personal escrito desde el punto de vista de un hombre que es Martín pero por otro lado a la protagonista a Laura o a la chica Laura no se le presenta la oportunidad de poder tener una opinión todos los diálogos que ella tiene son como súper tímidos son súper dependientes del personaje de Martín no se le permite tener una acción propia un pensamiento propio y eso me parece muy, muy, muy o sea, fome es muy lastimero que un escritor no le dé una voz femenina a su personaje es más usual obviamente de lo que uno cree o de lo que uno quisiera pero eso pasa de seguir entonces hay situaciones que a mí no me gustaron para nada que de verdad es como oh por Dios o sea cómo puede estar pasando esto en el libro cómo los lectores podemos aceptar que se escriban este tipo de libros entonces como que oh no me daba mucha, 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 mucha rabia para ir cerrando porque podría seguir hablando de otras cosas sobre este libro pero no, para si no se hace muy largo disfrutaba mucho la manera en la que estaba escrito el libro sin embargo no disfruté tanto la temática del libro en sí o sea, no disfruté tanto el hecho de la construcción de los personajes que Martín fuera un hombre machista que Martín fuera un hombre homofóbico o sea, con su propia familia por Dios cómo puede ser eso posible no lo entiendo entonces, oh por Dios no sé si voy a leer algo más de Mario Benedetti así que voy a dejar mi comentario sobre el libro hasta acá por favor, por favor cuéntenme ustedes qué les ha parecido el libro si es que lo leyeron si es que lo están leyendo qué les parece qué opinan acerca de estos tópicos que les digo yo sobre estos comentarios machistas estos comentarios homofóbicos sobre la trama sobre la manera en la que está escrito etcétera voyámoslo comentando obviamente desde el respeto porque todos tenemos diferentes puntos de vista como lectores así que los invito a que me puedan dejar su comentario acá abajo y conversar acerca de este libro y quizás de otros también donde me puedan dar ejemplos no lo sé eso les voy a dejar como siempre todos los links a mis redes sociales acá abajo en la caja en la descripción por si quieren seguirme hacerme algún comentario hablar sobre libros etcétera no se olviden de ir a comentar la fotografía en Instagram sobre lo que ustedes suponen de mí para hacer un video próximamente y eso nos vemos en otro video esta semana espero que estén súper bien espero que les vaya muy 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 bien y muchos besos adiós